bienvenidos a la cocina de rosario aquí les traigo una nueva receta voy a hacer una salsa de jitomate con estos guajes son unas vainas que tienen unas semillas adentro en méxico los usamos mucho es son es algo muy vegetariano muy sabroso que pues a mucha gente no les gustan pero para los que les gustan y los conocen háganlo es muy sabroso una salsa de jitomate en el molcajete o en la licuadora en lo que sea que no tiene molcajete este también voy a dejar una parte para hacer voy a hacer la salsita para acompañarla con cualquier comida que uno se la quiera comer en tacos o algo y el resto la voy a utilizar para esa misma salsa voy a utilizarla para guisar carne de puerco que sabe este guiso muy sabroso con los guajes para los que no los conocen de otros países en méxico los utilizamos mucho se hizo unas vainas que vienen en en este como en racinitos miren y este dice se pelan y esos granitos que se miran ahí son los que se se sacan de la vaina para para cocinarlos y bueno luego les enseñaré cómo es que hago yo este guiso y esta salsa bueno los veo más adelante aquí tengo un trozo de carne pura de de puerco que voy a cortar en pedacitos y aquí tengo una costilla que esa ya está cortada ya la compré ya cortada y este es la que voy a guisar con con chile de jitomate y y guajes y luego les digo todo lo que le pongo aquí está la continuación de esta carne con chile que voy a guisar le voy a poner un poco de sal ya le puse poquita agua la ve muy bien la carne hasta que quedara blanca sin sangre y este y voy a esperar a que se coza un poco para poderla freír tantito y este mientras voy a preparar la salsa que le voy a poner es una salsa de guajes y jitomatada con jitomates asados chiles verdes asados y este también va a llevar a los guajes asados y de ahí mismo voy a dejar un poco de esa salsa antes de ponerle los condimentos para podernos comer cualquier comida que quieramos acompañarla con un poco de salsa de guajes este es muy sabrosa y se pueden comer en tacos en la comida que uno vaya a quererle agregar arriba y bueno aquí ya voy a cocer mi carne y este luego les diré que es lo que le pongo y enseguida los veo aquí estoy este asando mis semillas de guaje que deben de ir asadas a fuego bajito porque si le sube uno mucho este brinca el brinca en las semillas así como el ajonjolín este estas vegetales son muy buenos los usaban nuestros abuelos nuestros tarabuelos son productos centrales de nuestros ancestros que bueno que la tradición sigue lo siguen usando las nuevas generaciones a algunos les gusta a otros ya no pero nunca hemos dejado de usarlos este yo aquí ya tengo mis jitomates, mis ajos, mi cebolla, mis chiles ya asados y ahora estoy asando las semillas de guaje para poder moler mi salsa para ponérsela la carne la carne ya esta este bueno este luego les enseñare como quedo este guiso que es muy sabroso carne de puerco con salsa de guaje en salsa de guaje muy rico aquí estoy friendo mi carne nada mas un poco para que no este así no mas cocida bueno aquí yo ya le agregue la salsa a la carne voy a esperar a que hierva para que se junten todos los sabores para podernos comer este guiso tan sabroso que es carne de puerco en salsa de guaje salsa de jitomate mire que rico y allá aparte un poco de salsa para cualquier cosa que queramos comer por separado este puede ser unos tacos de queso con frijoles o de carne de lo que sea muy sabroso muy sabroso le agregue media cucharadita de pimienta molida si a usted no le gusta la pimienta o si esta enfermo porque yo se que a veces no pueden comer pimienta porque es un poco picosa o les hace daño a la úlcera pues entonces no le ponga nada que el cauce ya trae mucho sabor con el ajo y la cebolla y los guajes y como todo eso esta asado resalta el sabor así de que eso ya es opcional verdad pero a mi siempre me gusta usar la pimienta en la carne de puerco bueno este aquí ya mi carne ya esta hirviendo y este ahorita voy a ya le voy a pagar y bueno este se la puede comer con unas tortillitas miren unas tortillitas bien sabrosas ahorita me voy a a servir mi plato este voy a calentarme unas tres tortillas y este y así ya sería el plato final bueno aquí ya lo voy a apagar ya hirvió aquí ya me estoy calentando tres tortillitas acá esta el plato miren me salio muy sabroso no esta muy picoso esta sabrosisimo haga lo que le va a gustar mmm riquisimo muy sabroso les invito para que lo hagan es algo muy fácil de hacer y este y bueno les mirare en el siguiente video esto ha sido de mi cocina a su casa esta caliente adios